Un cordial saludo, hoy es miércoles 8 de junio del 2022, les habla el metrólogo Rubén García. En este video quisiera hablar sobre el posible desarrollo de un nuevo ciclón en aguas del Pacífico Este para finales de esta semana o comienzos de la próxima semana. Además vamos a hablar sobre el giro centroamericano que nuevamente se estará desarrollando sobre la región de Centroamérica y algunos modelos también nos muestran la posibilidad de que se desarrolle una baja presión en el Caribe Occidental y posiblemente también tenga probabilidades de desarrollo durante la próxima semana. Así que antes de continuar quería invitarles a que se suscriba a mi canal, simplemente vaya al enlace que comparto en la parte derecha de arriba de este video, dele click y suscríbase a Huracán Info para que se mantenga informado durante esta temporada de huracanes. Sigamos entonces mirando la imagen de satélite de infrarrojo en donde podemos ver que permanece un área de inestabilidad sobre sectores de Centroamérica, esto está asociado al momento con la vaguada monzónica que ha dejado bastante lluvia durante las últimas semanas en estos sectores. Y es precisamente en esta región en donde el Centro Nacional de Huracanes ha marcado un área de interés para desarrollo ciclónico ya que algunos modelos muestran la posibilidad de que se desarrolle una baja presión que puede convertirse en el segundo ciclón de la temporada de huracanes 2022 en la región del Pacífico. Una de las razones principales por la cual esperamos desarrollo ciclónico es que continuamos bajo una fase favorable de la oscilación de Madden-Julian en donde se favorece la formación de bajas presiones e inestabilidad sobre sectores de Centroamérica. Así que recuerde que cuando vea los colores azules o verdes en esta gráfica significa que los vientos divergen en altos niveles de la atmósfera y convergen cerca de la superficie, así que esto genera condiciones favorables para la formación de tronadas y precipitaciones y por ende también ayuda a la formación de ciclones en esta región. Al parecer las condiciones favorables para desarrollo en el Caribe Occidental y en el Pacífico Oeste permanecerán hasta por lo menos mediados del mes de junio. El último boletín del Centro Nacional de Huracanes mantenía hasta un 40% de probabilidades de desarrollo de una depresión tropical hacia el sur de los estados de Oaxaca y Guerrero en México y es posible que esta probabilidad continúe aumentando durante los próximos días. Cuando nos acercamos en la imagen de satélite visible podemos ver que el área de circulación al momento se ubica hacia el sur oeste de Guatemala y el sur de Oaxaca y es precisamente en esta área en donde posiblemente se desarrolle una baja presión durante los próximos días a medida que se mueve hacia el oeste noroeste. Ahora bien, la pregunta es si este sistema en algún momento logrará moverse hacia el norte y acercarse a alguna región del sur de México, así que vamos a ver qué dicen los modelos metrológicos. Aquí tenemos por ejemplo el modelo GFS en su última corrida de la madrugada de hoy, tenía ya para el sábado el desarrollo de una baja presión y como pueden ver en el pronóstico mantenía este sistema fortaleciéndose en una tormenta tropical moderada y luego lo acercaba hacia sectores de Oaxaca en México para el próximo martes o miércoles. Sin embargo, los demás modelos no coinciden con este pronóstico, por ejemplo el modelo europeo desarrolla a una tormenta tropical pero para mediados de la próxima semana y también mantiene a este sistema en una trayectoria más al oeste pasando lejos de los estados del sur de México. De igual manera tenemos el modelo del Reino Unido que mantiene también un desarrollo ciclónico pero bastante alejado de la costa sur de México. Además el modelo del Reino Unido desarrolla otro sistema de baja presión para el próximo martes o miércoles hacia el sur de Guatemala, así que esto nos dice la posibilidad de que se desarrolle uno o inclusive dos áreas con interés de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días. Otro modelo que también coincide con el modelo europeo en una trayectoria más al oeste es el modelo canadiense pero vea que también desarrolla una baja presión cercano de Guatemala al igual que el Reino Unido y muestra bajas presiones en la región del Caribe Occidental. Así que todo parece indicar que lo que va a estar sucediendo es que primero vamos a tener una baja presión con potencial de desarrollo pero parece ser que se estará moviendo hacia el oeste durante comienzos de la próxima semana y luego vamos a tener que estar observando la región del Caribe Occidental o hacia el sur de Guatemala y El Salvador ante el potencial desarrollo de bajas presiones asociados con el giro centroamericano que se estará fortaleciendo para este fin de semana. También cuando comparamos el conjunto de miembros del modelo europeo podemos ver que todos favorecen un sistema bastante débil pero con una trayectoria hacia el oeste lejos de México y también algunos de ellos para principios de la próxima semana desarrollan una baja presión hacia el sur de Guatemala. También tenemos el conjunto de miembros del modelo GFS que a diferencia del modelo europeo tiene un sistema un poco más fuerte posiblemente con una tormenta tropical moderada y la mayoría de ellos también coincidan en una trayectoria más al oeste aunque algunos de ellos muestran una trayectoria más al norte. Así que podemos ver un consenso entre los modelos en que lo que se favorece es una trayectoria hacia el oeste por lo menos con el primer sistema pero ya para principios de la próxima semana vamos a tener que estar atentos al occidente del Caribe y hacia el sur de El Salvador y Guatemala ante el posible desarrollo de otro sistema de baja presión. Si regresamos al pronóstico del modelo GFS que mantenía una trayectoria sobre el estado de Oaxaca por el momento no debemos de preocuparnos debido a que el modelo GFS ha sido poco consistente durante las últimas 10 corridas y ha variado mucho en el pronóstico. Así que a juzgar por esto yo me inclino más al pronóstico del modelo europeo en donde por lo menos el primer desarrollo ciclónico que estamos esperando se debe de mantener en una trayectoria hacia el oeste y alejándose de México. Recuerden que esto es un pronóstico a mediano o largo plazo así que vamos a estar atentos ante cualquier cambio y los residentes de Chiapas, Oaxaca y Guerrero deben de estar atentos a los próximos días a medida que este pronóstico pueda cambiar. Y ya para principios de la próxima semana vamos a estar atentos al giro centroamericano para ver en dónde se favorecería el desarrollo de un sistema tropical aunque por el momento el modelo europeo pronostica que las probabilidades más altas deben de estar hacia el sur de Guatemala y el sur de Oaxaca y Chiapas en México. Así que con esto me despido por el momento en la tarde de hoy estaré grabando un vídeo hablando del pronóstico de la Universidad de Colorado en términos de la actividad ciclónica que se espera en la región del Atlántico y durante esta semana también hablaré sobre otros modelos recientes que han salido para el mes de junio en donde todos ellos muestran condiciones súper favorables para ver una temporada de huracanes activa o hiperactiva en la región del Atlántico. Que pasen todos un excelente día. Cal membros 3 4 4 5 5 6 Gracias.